Muchos laptops sufren sobrecalentamiento debido a una acumulación de suciedad interna o una mala disipación térmica debido a un mal diseño. Estoy trabajando con un Dell XPS 159560, pero el procedimiento es similar para la mayoría de los laptops. Antes de comenzar, asegúrese de haber eliminado la electricidad estática de su cuerpo, tocando una pieza grande de metal o usando una correa antiestática. Aquí estoy terminando de quitar los tornillos TORQ T5 externos. Enseguido voy a quitar los dos tornillos de cruz ocultos debajo de esta placa. Ahora podemos quitar la tapa de la base. Desconecte la batería. Ahora debo quitar los cinco tornillos de cruz que sujetan el disipador de calor sobre el CPU y la GPU. También desconecto los dos ventiladores internos de la tarjeta madre y quito los tornillos de cruz que mantiene cada uno en su lugar. El primero ventilador tiene su puerto de salida prácticamente bloqueado con una gran cantidad de polvo. El otro ventilador está igual de mal. Ahora debo levantar el disipador de calor. Este laptop ya tiene instaladas unas almohadillas térmicas que reemplazaré por unas nuevas. Retiro la grasa térmica del CPU y el GPU con la ayuda de un poco de alcohol isopropílico, unas toallitas y una pequeña espátula de plástico. Y lo mismo se aplica al lado opuesto del disipador de calor. Fuera de cámara, limpie los ventiladores con aire comprimido para eliminar todo el polvo que tenían y el de los puertos de salida. También limpie con aire comprimido limpio el polvo de las aletas de enfriamiento ubicadas en los extremos del disipador. Los microchips VRM en este laptop controlan las entradas de voltaje a los procesadores y producen mucho calor cuando la laptop está trabajando duro. Pueden incluso acercarse a temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Para ayudar a que estos microchips se mantengan más frescos, aplicaré unas almohadillas térmicas. Investigué un poco y leí que las almohadillas térmicas 6WMK tienen una tasa de transferencia óptima para reducir la acumulación de calor en esta laptop. La almohadilla térmica de 1.5 milímetros funciona bien con estos microchips VRM. También estoy colocando almohadillas térmicas nuevas en los cuatro microchips más grandes del lado derecho. Ahora aplico pasta térmica a la CPU y GPU. Después de investigar en varios foros, elegí usar grasa térmica CryoNow, que es la que recomiendan los gamers. Hay mucha discusión sobre la cantidad de pasta que se debe aplicar en el CPU o GPU. Los expertos dicen que solo debe tener una pequeña gota colocada en cada procesador y no debe extenderse con una espátula. La compresión del disipador de calor contra los procesadores y el calor permitirán que la pasta se extienda al grosor correcto. Colocar demasiada pasta en el CPU o GPU disminuirá la eficiencia de la transferencia térmica. Ahora debemos volver a colocar el disipador de calor, pero no caiga en la tentación de levantar el disipador de calor en este punto. Solo provocará burbujas de aire dentro de la pasta térmica, lo que disminuirá su eficiencia. Ahora a atonear el disipador, los ventiladores y conectarlos a la tarjeta madre. Conecté la batería y coloqué la tapa de la base. Después de completar este procedimiento, esta laptop logró reducir los tiempos de renderizado de video en casi un 50%. Sé que esta reducción se debe principalmente a la eliminación de polvo de los puertos de la salida de los ventiladores. Pero las almohadillas térmicas y la grasa térmica recién instaladas también ayudan a mantener las temperaturas de la laptop mucho más bajas. Por lo que, a su vez, las velocidades de procedimiento siguen siendo más altas. Si el video fue útil, consideraré darle un like o suscríbase a mi canal. Muchas gracias.